Barabara, barabara, pásele marchantito que le ofrecemos, que le vendemos, tenemos estructuras marca Cometa, tenemos rollos de cable, aquí entre nos, son de Roberto pero no hay bronca, el de la bronca ya lo atoraron, o sea que está libre y sin bronca, pásele, venga a ver que le escogemos, hay rollos de cable, estructuras, lo que quiera, o trae algo para vender, se lo compramos, usted nada más acérquese, vengase, vengase marchantito, que le ofrecemos, esta es estructura completamente original, bueno, una copia del original que es exactamente lo mismo. Mis amigos, bienvenidos a canal nuevamente de Richard TV, y en esta ocasión estamos con el gigante de los sonidos, sonido Cóndor, señor Aguilar, pues saluda a todo el público de Richard TV. Hola, ¿qué tal? Impresionado, antes que nada mi agradecimiento por jugarte esa broma, pero es que ahora sí que las sorpresas, siempre caen como eso, como unas sorpresas, te agarran así, en fraganti, y bueno, pues se me ocurrió jugar esta bromita, y bromita es porque me gusta jugarle luego, yo creo que todos los, la gente del Distrito Federal, creo que tenemos alma de comerciante, porque ya es algo que lo hacemos por naturaleza, y en este caso, pues sí, yo vengo diciendo de familia que se dedicó al comercio, y creo que no lo hago tan mal, o sea que si me ven por ahí en algún tianguis de Santa Marta, Catitra, no digan nada, ¿no? Así es, público, algo muy padre de todos los años, tienen una historia de atrás de, y en esta ocasión, pues como lo dice él, bueno, hasta en los gritos de las ABC, de verdad, hasta me sorprendió, y dije, órale, me la creo que ahora sí, nos tornó todo el público. Cosa de la que no sabe parte del público, que en alguna parte de mi vida, cuando era yo niño, yo me quedé en el barrio de la Merced, porque nosotros íbamos una vez por semana, o dos veces, entonces cuando no estaba en la escuela, pues íbamos a la Merced a comprar, mi mamá tenía un puestecito donde vendía diferentes cosas, empezó con un simple puestecito de palomitas, y fue agrandando su puesto, que la verdad que al último ya íbamos a la Merced dos veces por semana, entonces, ante esto, pues yo era un pochuelo, yo era un pochuelo de cóndor, entonces, en ese tiempo, pues que te cuento, que era estar al pendiente de que los bultos no se perdieran, de que la gente del diablo no se echara a correr y se fuera con la mercancía, tenés que ir agarrando las cosas, son cosas que te hacen despertar, te hacen ver el mundo desde otra dinámica, y que al final y al cabo te sirven, porque hoy haces lo mismo, pero en otro parámetro, en otra perspectiva. Y lo que me encantó, de verdad, señor Arnulfo, que es una persona que le gusta el cotorreo, lo vemos bien serio, siempre en cabina, a lo mejor hasta dicen enojado, pero pues, es una persona que le gusta cotorrear, le gusta reírse de la vida y toma las cosas de la mejor manera. No, aquí las cosas son estas, uno tiene que dar una imagen, y nosotros hemos tocado, perdón, hemos hecho nuestro trabajo por 38 años, ya han sido diferentes épocas de la sociedad, la sociedad ha cambiado, entonces llega un momento que tú tratas de ganarte la seriedad, tratas de ganarte el respeto con la seriedad, perdón, o sea, ¿qué quiere decir? Que tratas de transmitir algo que a lo mejor no eres, digo, me conoce mi personal y todo, y saben que en cuestión de trabajo soy, pues ahora sí que lo más exigente posible, pero ya cuando estamos fuera del trabajo, nos divertimos en serio, porque siempre estoy jugándoles bromas, siempre estoy haciendo, les enseño, no, pues por así decirlo, por ponerte un ejemplo, siempre les trato de enseñar con broma, por así decirlo, si yo les trato de dar una lección de, por ejemplo, de cuánto, pásame por favor un multicontacto, hijo, por favor, de cuántos amperes, yo les digo, miren, esta cosa tiene una capacidad, entonces para que ellos traten de comprender algunos términos que quizás no lo comprendan, ten por favor, les digo, mira, ven, acércate, y pongo uno, acércate, ven, pásate para acá, entonces se acerca el del personal, ¿no?, entonces le digo, mira, ven, a ver, ven, ven mamadito para acá, jálate, me traigo a otro, y le digo, mira, él se llama el centro de carga que estamos ocupando, el multicontacto, y a ver, estos son los amperes, cárgalo en tus hombros, cárgalo, métete en tus hombros, agáchate y súbete en tus hombros, ok, lo carga, ¿no?, eso quiere decir que sí, le digo, pero qué pasa si te traigo otro, y otro, y otro, ya no los vas a cargar, va a llegar un momento que va a reventar y no va a tronar, así son esas piezas, que nada más te aguantan para determinado número de luces, y ya no te aguantan para las demás, entonces, pues, entre broma y todo, aprenden, ¿no?, aprenden términos que ellos más adelante van a conocer, como es el voltaje, el amperaje, y que de una u otra forma ellos saben perfectamente que algunas, síganle chingando, que algunas cosas les pueden inclusive salvar la vida, porque eso es fundamental, nosotros, diario, y no nada más digo nosotros, o sea, yo, porque al agarrar el micrófono también estoy agarrando parte de la tierra, que en un momento dado es un neutro en toda nuestra estructura, en todo lo que nosotros, de manera eléctrica, nosotros consumimos, entonces, ¿qué quiere decir con esto?, que todos arriesgamos la vida en alguna cosa, entonces, tenemos que hacer pruebas, ahorita que tú estás viendo todas esas cosas, digo, aquí en Terno, si la quieren comprar, no, no es cierto, ¿sí es por qué lo vemos?, porque cuando preparamos una producción, vemos qué vamos a hacer, previamente tienen un diseño, que ya se los hice llegar, por ejemplo, ¿tienes por ahí lo que les hice llegar el diseño?, por favor, muéstraselos, yo se los hago llegar, ahorita ya la tecnología es fácil, antes les hacía llegar un papelito a cada uno, ahora ya nada más se los hago llegar vía WhatsApp, y aquí está, mira, este es el diseño de lo que vamos a montar, es el plano, y ahí el plano se deriva, aquí en estructura, y ahí tenemos cuánta luz vamos a llevar, cuánto vamos a consumir, y empezamos a preparar todo el cableado, o sea, todo lo necesario, lo vamos viendo, pero nosotros ya lo tenemos que hacer, antes de, ¿para qué?, pues primero que nada para evitar fallar, y segundo, que es lo que no sabe el público, nosotros cuidamos mucho seguridad, aquí hay cosas que la verdad, podrían costarme menos, podríamos ahorrar mucho dinero, pero podríamos arriesgar a mucha gente, entonces nosotros preferimos que la verdad, mejor suceda al revés, ¿no?, que procuremos tener más seguridad, y lo que cueste, ¿no? El celular aquí al staff, porque si no, así se pierden los celulares. Así se han perdido muchos. Vamos a platicar, y es la primera vez que Richard TV visita una bodega, viendo pues todo lo que tienen del mantenimiento, que ahorita vimos que ya están haciendo, que están acomodando los cables, están limpiando cable por cable, están haciendo lo que es todo el mantenimiento. Principalmente, señor Aguilar, esta bodega que estamos viendo es donde guarda su equipo. ¿En qué momento, hace cuánto tiempo usted ya tiene esta bodega? Bueno, esa bodega, mira, el caminar no ha sido fácil. Yo, a través de nuestras redes sociales, les trato de contar las aventuras que me han sucedido, y el caminar no ha sido fácil. En este caso, nosotros hacíamos todo esto en la calle, algunas cosas las dejábamos en la calle, amarradas, sujetas con cadenas, con lazos. Entonces, un día llega la delegación y se lleva un escenario completo, todo la tarima, las estructuras. Entonces, nosotros lo acabamos de comprar. La verdad que nos pusieron una multa que no podíamos pagarla. Y la verdad, pues la familia en pleno se puso a llorar, ¿no? Mis hijas estaban chiquitas, mis hijos también estaban pequeñitos. Entonces, empezaron a llorar porque se llevaron las cosas. Pues ahí entre mi esposa, entre mis hijas y todo, y no se lo lleven, y no se lo lleven. Y aún así se lo llevaron, y aún así lo perdimos, nunca lo volvemos a recuperar. Pero eso nos aumentó que nosotros teníamos que hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo más para nosotros poder tener una propiedad donde pudiéramos hacer las cosas. Entonces, me acuerdo que estaban las festividades del cambio de milenio. O sea, apenas estaba preparando el cambio de milenio. Y vimos que aquí había un letrero, pero con banderitas y todo. Se vende. Entonces, pues agarramos y preguntamos cuánto era el valor y todo. Nos pareció un buen precio. Y este, obviamente no los teníamos, pero nosotros nos pareció un buen precio. Y luego empezamos a ver cuánto teníamos. Y hagan de cuenta, por ponerle un ejemplo así, a grosso modo a la gente. Pues hagan de cuenta que costaba 10 pesos. Y en ese tiempo teníamos como dos. Nos faltaban ocho. Entonces, dices, ¿qué hacemos? Pues, por lo pronto vamos a quitar los letreros para que no la vendan. Y en las noches quitábamos los letreros. Al otro día los volvían a poner. Así lo hicimos a lo largo como de un mes. Entonces, se vino el día que íbamos a los festejos del Zócalo, del cambio de tercer milenio. Y ese día yo me paré aquí con toda mi familia, porque nos íbamos toda la familia. Y yo les hice una promesa. Les digo, ¿saben qué? Esta propiedad va a ser de nosotros. Primeramente, Dios tiene que ser de nosotros. Y para nosotros era un sueño, ¿no? Porque, te digo, teníamos dos, nos faltaban. Pero las cosas empezaron a dar, a dar, a dar. Y resulta que hablé con los dueños y le digo, ¿tengo seis pesos? Ahí, deténgalo nada más, no la venda. Ya ve que no la ha vendido. Dice, es que, ¿qué cree que? ¿Quién sabe qué pasa que se roban los letreros de la venta? Y yo le digo, no, pues, ¿quién sabe por qué los han de quitar? Obviamente, nunca supo que los quitaba yo, no. Pero, al final, ¿qué crees que se nos dio? Que ya llegamos y le completamos el dinero. Y la propiedad fue en el 2000, exactamente, fue ya de nosotros. Y una bronca después, porque la bronca fue para tratar de... Las escrituras y eso, que llegaron muchísimo tiempo después. Pero, fíjate que lo hermoso de todo, es que por fin el sueño se había hecho. Pero luego después sigues creciendo y sigues creciendo. Y, por ejemplo, ahorita tenemos dos unidades de tráiler con equipo. Esto, por ejemplo, que están viendo el público, no lo llevamos. Y no lo llevamos, ¿por qué? Porque en un momento dado, no pudiésemos ocuparlo. Cuando sacamos otro proyecto, por ejemplo, ahorita en Italia, que tú estás viendo, ahí hay un domo que mandamos a hacer, especialmente en el 2005 para el aniversario. Es una estructura circular que va en el centro. Pero si nunca lo hemos vuelto a ocupar, y ahí está parado, y están todas sus piezas, y todas estas estructuras que, por ejemplo, son para armar de diferentes tamaños. Pues, ayer tuve la oportunidad de ir a visitar al señor de la fábrica de Cometa, donde yo fui a comprar esto a Guadalajara, y donde me dice, oye, ¿qué haces con todo lo que tienes? Le digo, no, pues de eso vengo a hablarte. Y empezamos a manejar un rediseño, de tal manera que pudiera ser más práctico el usarlo, ¿no? Para que se arme rápido y se vea más vistoso. Regresando al punto de la bodega, cuando ya tiene los papeles y dice, voy a entrar con la bodega, vamos a empezar a trabajar, ¿qué había en la bodega? ¿Qué tuvo que hacer, pues, para, de alguna manera, que se limpiara? ¿Qué es lo primero que entró de su equipo de edad en esa bodega? No, pues fíjate, hasta la fecha todavía estamos batallando, les voy a decir por qué. Porque al principio, yo compré enamorado, pero, ojo, eso sí se lo digo a toda la gente que va a ver este video, cuando compren algo, por favor, no se dejen guiar por la euforia, manejen las cosas con calma, piénsenlo, asesórense, no es de ir a comprar pepitas. ¿Le explico por qué? Porque yo compré esta propiedad, y el día que quise hacer un arreglo, me llegan los de la delegación y me dicen, ¿su permiso? Le digo, ah, ¿se necesita permiso? Sí. Pero no voy a hacer nada, nada más voy a arreglar el techo. No se necesitan permisos, usted va a hacer cualquier cosa que sea construcción, tiene que tener un permiso. Le digo, ah, ¿dónde lo saco? En la delegación. Y ahí voy a la delegación, y resulta que yo compré una propiedad que está a unos metros de los cables de alta tensión, y que no tiene permiso para construir. Luego, entonces, obviamente era una propiedad muy barata, que la verdad, por esto, que aparte de que yo quitaba los letreros, no se vendía por eso, porque no se podía construir. Y guau, esa fue la primera sorpresa, mi Richard, de que no se podía construir. Y la segunda sorpresa fue al entrar, había muchas cisternas, dije, bueno, el señor tenía una fábrica de plástico, entonces las cisternas a lo mejor eran para enviar sus máquinas, pero no las cisternas era porque el señor pagó, y luego yo todavía sigo pagando muchos años el agua potable, pero no está la conexión que existe de la toma principal a nosotros. O sea, no tenemos agua, la agua la tenemos a base de, de planta, de, ¿cómo se llama?, de pipas que compramos, y que de una u otra forma nos hurten, y que ya nos acostumbramos nosotros, pero que de una u otra forma eso hace que, pues que la propiedad, bájale otra rayita más, o sea, era más barata, pero, pues con la furia de, de querer poner en un momento o tener algo, pues al final eso, pues ya pasó a otro término, ¿no? O sea, que la pared que estamos viendo y el techo es el mismo que tenía durante tanto tiempo, o sea, que no ha cambiado. No ha cambiado, no, no, espérate, de ha cambiado, sí, o sea, ha cambiado, ¿qué cambia?, que es una joya, aquí en el barrio, en la colonia, como ustedes quieran llamarle, se ha hecho una joya, y les voy a decir, ¿por qué? Porque mira, como está tan grande la barda, vienen todos los grafiteros, y por ejemplo, ahorita vinieron unos, pero luego vienen otros, a los quince días, un mes, y pum, vuelven, pintan, y hasta hace poco sí les paré el alto, porque un día vienen y empezaron a aventar cosas, y le digo, ya que agarro, que voy siguiendo un cabecil, y le digo, oye, pero ¿por qué haces esto? Si no, es que usted no sabe que esas letras son de fulana, de tal banda, y que nosotros somos de, pero a mí me valen madre sus problemas, con todo respeto a la cámara, pero le digo, aquí es mi propiedad, y aquí no, si usted tenga cuidado, que lo que manda usted a pintar, ahí llegamos a la conclusión, de que otra, apréndansela, grábensela, de que en un momento dado, no todo lo que ve uno en los grafitis, es sano, hay cosas que luego pintan, que la verdad, si son agresivas para otras gentes, entonces ahí, hay que tener mucho cuidado con eso. Grafitis y demás, ¿cuánto mide, señor Aguilar, cuánto mide metros cuadrados la bodega? ¿Vas a comprarla? ¿Te has interesado? Te doy un precio, no, este, el, 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 el terreno mide 30, 30 metros para acá, por 12 para acá, o sea que es un terreno, bastante, grandecito, noble, si te das cuenta, la construcción está para dos niveles, pero vienen, en así, en bajadita, y al último, nos lleva a que, en la bajadita, nos lleva a que, este, pues tenemos un piso aquí, pero allá atrás, en la parte de atrás, son como dos pisos, o sea que, sí se puede construir, pero en la delegación, pues obviamente, no nos han permitido todavía, ¿no? Y cuando usted llegó a, a esta bodega, llegó a vivir también, en esta bodega, o nada más era dejar ahí las cosas, o, o qué pasaba también, con el equipo, ¿no? Porque no se podía quedar ahí solo. No, nosotros tenemos un departamento aquí, donde es donde viven, mis hijos, los juniors, donde ellos, este, ellos ya al salir de, yo de aquí, ellos se quedaron ahí, este, el departamento tampoco es de nosotros, también es de renta, pero bueno, de una u otra forma, este, tenemos muchos años, desde que éramos solteros, con, rentando ese departamento, entonces, al final, no, fíjate que, que nosotros no hemos vivido aquí, ya nosotros ya compramos otra propiedad para vivir, pero, desde allá, pues nosotros, imagínate, de rutina, dos veces, o tres en la noche, salir, y venir a echarle un ojito, y, y ver que todo estuviera bien, insisto, en la vida, las cosas no son fáciles, todo cuesta, y nos lleva a que, pues de una u otra forma, uno sueña, pero siempre, este, hay que saber moldear los sueños, porque si no los, no los moldea uno, al final, luego gasta uno, y, y no sabe uno, en lo que gasta uno, ¿no? Pues, público, si ustedes quieren conocer, y ahora, Richard TV, visitando la casa de Rufa Aguilar, mínimo este video que lleve, a los 10 mil likes, y visitamos la casa, y que nos enseñe, la recámara, y pues, cosas que ustedes, y nadie no ha visto, señor Aguilar, ¿qué le parece ese reto, señor Aguilar? No, pues si llegamos a los 20 mil likes, y, y ahorita va a llegar, Claudia dice, si llegamos a los 100 mil likes, no, pero, mira, la idea, de todo es esto, yo creo que, eso lo habíamos platicado, hace un tiempo, que uno es una persona, pertenece a un mundo, el mundo real, hay un mundo que es real, no existe, entonces, ese mundo, luego muchas veces, ahorita ya lo están fabricando ustedes, ¿no? Hay algunos que tienen mucha responsabilidad, como tú, que por ejemplo, ahorita vas y te tomas, y vamos a ver, y filmo, y les digo en el momento, para que en un momento dado, la gente se pueda llevar una imagen, de lo que hay, de lo que vas, ¿sí me explicó? Pero hay una imagen, que luego muchas veces, la gente lo toma como agresión, la gente toma, que porque en un momento dado, yo ahorita, este, le, te estoy dando la oportunidad, de que filmes lo que hay aquí, ya toma, que uno es prepotente, que quiere uno, tratar de, este, de, de, de hacer, este, cosas que en un momento dado, se hacen, con el ánimo, de ofender a alguien, y no, yo no creo que sea así, yo lo hago, porque tu trabajo, es responsable, y si la gente quiere, y si me dices, mira, ahí está, ves como la gente quiere, pues vamos, te invito de corazón, es más, ya está comprometido, porque, este, yo acostumbro, mucho cuando, cuando, este, tenemos alguna reunión familiar, que es mínimo, eh, una vez cada dos, o tres meses, pues hacemos carne asada, en la, en mi casa, y este, junto a toda mi familia, a todos mis hijos, nietos, y todo, y, les pongo a hacer una cláusula, aquí no debe faltar nadie, y al último, la pasas bien, porque, son los momentos, en que realmente, te quitas, el traje, dejas de ser el ventrilo, para convertirte, en Arnulfo Aguilar, y Arnulfo Aguilar, es un ser, humano, normal, como cualquier otro, ¿no? Que tiene los mismos sentimientos, que todo, se ríe, y demás, pues, ojo, espérense, digo, sin el ánimo, tómenlo como es, pero aquí, de manera anecdótica, un día, lo vi en San Juan de Gismán, alco a Richard, me dices, este, te llegas, y te acercas, y yo estaba, pero yo no sé, que me estás filmando, y tú me filmas, y papá, y pasó, y ya me filmó, fue un día histórico, te acuerdas, digo, tú has sido, años después, y no ha sido, lo mismo que ese año, fue un día histórico, porque la verdad, hubo un lleno tremendo, exagerado, entonces, ¿qué pasa? San Juan de Gismán, alco es donde tocamos, todos así, alrededor, en una manzana, tocamos muchos sonidos, pero ese día, estábamos, tres de los más famosos, cuatro, perdón, estaba Fantasma, y estaba Samurai, y estaba la Changa y Cóndor, imagínense, ese cuatro, ese pócar, y ahí también había, otros sonidos, pero la verdad, o sea, el platillo fuerte, era como quien dice, los cuatro, pero despuesito de mí, chequen su video, chequen su video, ojo, despuesito de mí, entrevistan otro sonido, y ese sonido dice, no, dice, yo soy amable, soy sociable, con toda la gente, dice, yo la verdad, siempre estoy sonriendo, y hola, ¿cómo estás? yo, o sea, aventando la pedrada de que, pues, este, a mí, como dice la dicha, dice, ¿usted por qué tan serio? Pues, porque estoy en chinga, porque estaba yo trabajando, y estaba yo movido, coordinando hasta el último, tornillo de lo que íbamos a hacer, y tú viste lo que hicimos, ¿no? Entonces, pues, el otro, pues, simplemente, ¿por qué no trabaja? Pues, la verdad, no es lo mismo, tú sabes, no puede ser lo mismo de alguien que tenga una responsabilidad, alguien que llegue, ya vine vieja, y ya me voy vieja, ¿no? Creo que al último, eso hace, hay gente que te lo valora, porque la gente del público que te ve, cómo subes, cómo bajas, como eso, la gente dice, ¡guau! Mira, no manches, ha de haber unos chavos que digan, no manches, ir a su edad y todavía le tupe, ¿sí me explicó? Este, eso es bonito, pero, la idea es, es aclarar que, sí, un ser humano como cualquier otro, no se vayan con la finta de todo lo que en un momento dado, hay gente, este, que luego, a través de las redes sociales, se pone y opina, ni te conocen, o sea, así de fácil, opinan de lo que sucedió en los noventas, lo que sucedió en los noventas, y tienen veinticinco años, háganme el favor, o sea, lo que sucedió en los noventas, ¿cuántos años podían tener? Hagan cuentas, y pues apenas acaban de nacer, pero ya están opinando de los noventas, ¿no? Pues ahí está, público, comenten debajo del video, ustedes, ¿qué opinan? Lo que acaba de mencionar Arnulfo Aguilar, ustedes comenten, son libres de comentar, y él va a estar al pendiente, y Richard, te ve de cada comentario, como algo que conmigo, han sucedido cosas, dos, cosas, que son extraordinarias, que son un ejemplo, que pueden ser las redes sociales, dos veces, me han robado, una se robaron un camioncito, y otra se robaron una caja, y en cuestión de horas, gracias al apoyo de todo el público, nosotros lo encontramos, y eso puede ser, y ha habido, también hemos publicado de personas desaparecidas y todo, y gracias a eso se han aparecido, ¿eso qué quiere decir? ¿qué se pareció? ¿sirven las redes sociales? Pero, para destruir, por favor, yo hago un llamado, Richard, yo creo que tú manejas una línea, y la verdad, luego, como todos los seres humanos, hay veces que reímos, lloramos, este, hay veces que podemos cometer un error, ¿no? Y, somos seres humanos, pero no por eso nos van a colgar, no por eso nos van a satanizar, antes, todos los cables, que tú estás viendo, mira, todos esos metros de cable, nosotros los fabricamos, nosotros los construimos, hay algunos que, como por ejemplo, esos salen del trabajo, y se comienzan a hacer, un simple, un simple objeto, que puede servir para otra producción, ahorita no tiene, no tiene clavijas, pero todos estos cables, son de diferentes familias, la familia, puede llamarse socapez, la familia se puede llamar, fanau, la familia, y aquí, agarramos de todo, y este, y de una otra forma, todo tiene sus especificaciones, entonces, la gente ve una producción, pero, este, las producciones, necesitan muchísimos elementos, dentro de los elementos, que es la fuerza, el poder, que es la alimentación, entonces, lleva muchos cables, muchos cables, ¿Has contado tú que tienes? no, pues, este, más o menos, un cálculo, pues, tranquilamente, como unos 1500 cables, de diferentes, desde los cables de luz, hasta los cables de, 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 por ejemplo, si ustedes cuentan, este, 100 luminarias, si ustedes cuentan 100 luminarias, de otra forma, ahí se necesitan 100 cables, mínimo, más aparte, este, o sea, en entrada y salida, ¿sí me explico? en corriente, se necesitan otros 100, entonces, olvídate de ahí, tan solo, estamos hablando de una producción, y ahí, para alimentarlo, necesita, otro tipo de cables, para que surga, y surge, es como, como una, instalación, un sistema de comunicación, esto comunica corriente, ¿sí me explico? y, y de los cables que tienes, ¿cuál es el cable más caro, para ustedes? porque hay de precios, ¿no? y también hay, el modelo. El cable más caro, es este que estamos viendo, es este, es un cable de la alimentación, que es un calibre 4.0, es un cable, bastante, yo me lo traje de Estados Unidos, este cable es carísimo, cada rollo de 100 metros, se cuesta, arriba de 20 mil pesos, y este, ¿por qué es diferente, y por qué es caro? primero, porque es un calibre muy grueso, ¿sí me explico? segundo, porque aparte de ser un calibre muy grueso, tiene la licencia, para trabajar en Estados Unidos, si por ejemplo, yo llevo, o llevé, este a Estados Unidos, este amarillo, por eso compré los negros, porque estos no pueden trabajar en Estados Unidos, estos no tienen licencia, para trabajar en Estados Unidos, entonces, ¿qué es lo que pasa? que de una otra forma, este, son, se convierten en los más, en los cables más caros, el tipo de conector que lleva, también es carísimo, pero de una otra forma, esto es seguro, porque, aquí mira, esto viene en hembra y macho, ese es macho, pásame el hembra, es el blanco, el blanco, el blanco el hembra, conéctalo, le estoy haciendo la prueba, para ver si le doy chamba, ok, no deja el, ¿cómo se llama? el andar de, los videos, ok, no se vayan con la vinta, de que monetiza, no, 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 aquí en Estados Unidos, me está pidiendo chamba, dale vuelta a la izquierda, a la derecha, exacto, a la derecha, ok, ahora zófalo, ya quedó con un seguro, y nada, ok, ahora, sácalo, izquierda, ya vieron, ya pasaste la prueba, estás contratado, pues, entonces, fíjense público, más de mil, más de mil cables, esos son los cables más caros, iluminación, ¿cuánta iluminación, actualmente ahorita tienes? Mira, voy a hacer una excepción, no lo hago, porque la verdad, luego muchas veces, como te digo, se puede malinterpretar, pero por tratarse de ti, lo vamos a hacer, ahorita, ahorita, pues nosotros tenemos más o menos, en luminarias tenemos arriba de 200 luminarias, tenemos de diferentes tipos, estos datos no los damos, ¿por qué? porque ahorita que pasemos adentro, te voy a demostrar, tenemos luminarias que van en línea ascendente, por generación, pero las últimas generaciones, que son las que el público ha visto a veces, todavía no están perfectamente probadas, todavía en un momento dado están, este, estamos haciendo pruebas, para que en un momento dado, ya cuando el público las vea, ya diga, ah, ya quiero de esas, pero lo que pasa es que últimamente, la gente que se dedica a vender luces, nos capta el, ahora sí que el aroma, y luego, luego se compra la lución, entonces, la idea es, no es eso, no, la idea es que el público, al último, aprenda, siempre les he dicho, aprendan algo, ahorita, por ejemplo, mira esto que tú estás viendo, es una esfera, que son esferas para jugar en las montañas, es una esfera grande, en plástico, se meten dos personas, y se van cayendo en las montañas, y se ruedan, y todo eso, pero nosotros le vamos a dar un uso, de que, hoy que tenemos la producción, y que vamos a tener una producción, grande en Tijuana, y que vamos este, este viernes, vamos a estar, por allá por el rumbo, del Estado de México, San Felipe el Progreso, la vamos a hacer, que se iluminen, que se iluminen, y que hagan unos efectos, que se vean impresionantes, si me explico, entonces, ahorita, pues la sacamos a, este, a que, a que en un momento dado, les diera el sol, y este, a les diera el sol, en el buen sentido de la palabra, y este, y si, lo que queremos es, tratar de ser diferente, mientras la gente haga, lo que tú haces, tú estás obligado, a ir siempre adelante, adelante, adelante. Ahora si público, que le parece, mi Arnufo, si pasamos, y que nos platique un poco, de la, de esto que nos sorprende, ustedes ya ven ante la cámara, mis amigos, el diseño que se realizó, de donde sale la idea, para hacer, esas, esos diseños, esa presentación, de esa producción, mucho más decir, es que tú fuiste, le copiaste a tal, tú platícanos, como es que nace la idea, para realizar esos diseños, y esa producción, que que vieron en pantalla, que ocupan los chicos. Bueno, como todo en la vida, como todo en la vida, lo que se hace, digo, hay gente que ya son, maestros en la materia, son, son, por ejemplo, el que ilumina, se llama, la Iyoki, y así, el, este, el ingeniero, que se realiza, que hay ingenieros, arquitectos, que se dedican a diseñar, pero todos, necesitan de alguien, todo mundo, necesita de, alguien que lo asesore, en este caso, yo no he tenido asesores, pero mi asesores, los viajes, que yo realizo, mis asesores, son, los conciertos, a los que yo voy, yo cada que tengo, la oportunidad, yo soy fanático, de los conciertos, no me pierdo, un concierto grande, de, de música, disco, yo no, yo no soy peleado, con la música, soy un, un musicólogo, o sea, que a mí me, lo mismo, me pueden ver, con la banda MS, o me pueden ver, este, en un, en un, en una presentación, en un, este, y, 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 en un festival de música, disco, o lo mismo, me pueden ver, este, en, 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 en cualquier lado, ¿por qué? porque, porque de ahí, tú vas y aprendes, aprendes, ahora, para que nosotros podamos hacer algo, si necesitas tener los elementos, hay los elementos, por ejemplo, yo se los he dicho a mis compañeros, y es claro, ahorita ya no hay nada que inventar, o sea, ya hay un soport, ya hay estructuras lineales, o sea, rectas, ya hay circulares, ya hay triangulares, ya no hay nada que inventar, todo eso ya, hubo otra persona, que en un momento dado, se encargó de presentarla al público, ya no hay, figuras de aluminio, ya no hay iluminación robótica, el día que aparezca, alguien en el mercado, y eso es lo que se debe de atrever al público, decir, ah bueno, si él tiene una estructura, de metal, a lo mejor a mí, si me ocurre decirla de madera, y si la hacen de madera, y todos los demás sonidos, le siguen, que se haga de madera, ahí es donde, podemos definir, que ese sonido, está dejando una escuela. Público, no sé dónde fue, se la trajo, o se la pone al lujo, no sé qué hace con esa mascarota, que es lo que tiene, llegando vemos una mesita, pues que tiene su herramienta, tiene cables, y pues llama la atención esto, el rostro. Como ven, ahorita estamos en un reajuste, estaba yo platicando con mis hijos, lo que yo te decía, mira, aquí es un piso, pero allá son dos pisos, pero la bajadita, aquí ya nada más es un piso, le decía yo ya a mis hijos, que ya vamos a hacer remodelaciones urgentes, vamos a tratar de una otra forma, de construir, de ponerle un techo, y construir otro piso, ¿por qué? porque ya esto se está convirtiendo en una cosa obsoleta, y eso es lo que no queremos, nosotros tenemos la firme intención, de que este lugar sea un lugar de trabajo, pero para que sea un lugar de trabajo, debemos de tener espacio, y ahorita está completamente lleno, aquí vemos por todos lados. Señor Aguilar, de aquel lado, vénganse, vamos a checar la iluminación, significativo, muchas imágenes, señor Aguilar, estas imágenes, desde hace cuánto tiempo las tiene, yo he visto que luego hay público que llega, y le regala alguna imagen, algo que pues también el público no sabe, todo lo que me han regalado, aquí lo tengo, este es nuestro altar, aquí está todo lo que me han regalado, y dentro de esas cosas, hay una cosa importante, no me lo tapen, aquí hay una cosa muy importante, esta fotografía para mí me enorgullece tenerla, es un Pablito Perea, para mí el mejor sonido que ha existido en México, y la verdad, pues un día lo olvidaron, y yo me traje esa, se me ocurre ponerla en el altar, y aunque usted no lo crea, yo siempre que vengo y me acerco aquí, le digo, ¿cómo está Don Pablo? lo saludo, y le digo, deme fuerzas, voy a echarle, y yo creo que en el fondo, el tener fe, el pensar que a lo mejor, o él te puede escuchar, o alguna vez escuchó, creo que eso te hace, que las personas que para mí, como él significaron, ser los maestros, las figuras, cuando yo aparecí, pues la verdad, para mí me enorgullece, que él haya tomado, me haya otorgado, unas palabras hermosas, para mí eso, a mí me hace, realmente sentirme, muy diferente a los demás, como le dijimos público, vamos a meternos, hasta el fondo, a ver qué encontramos, a lo mejor encontramos, el tesoro escondido de Aguilar, como el tesoro de Moctezuma, pues ahí ya vieron, de ese lado, pues está el Zaguán, del otro lado, pues tiene las conexiones, de luz, pues para lo que ocupa, ahí tiene el burrito, que no sé, si se lo trajo, a Héctor o a Julio, para que pues se subieran, este fue el 25 de diciembre, que tocamos con la banda burra, como me gané el burrito de oro, este me lo psiquiaron, la banda burra, ahí tiene el nombre, mira, si gusta asomarlo, ahí está la banda burra, y el burrito, está cuidando, ya le dije, mira lo puse en posición, de que ahí le encargo, chécate a tus compatriotas, y de una otra forma, ahí está checando, a toda la pandilla, tanque de gas, o sea, me habló por así, Richard TV, metiéndose hasta el rincón, hasta la cocina, y bien, este, y bien, y aquí, podrás encontrar, mira, este banco de trabajo, ya está viejito, porque se hizo desde que, lo que hicimos aquí, pero, fíjate que este banco de trabajo, tiene, una categoría, que la verdad, wow, aquí en este, han trabajado, tres culturas diferentes, aquí en este banco de trabajo, primero lo mandamos a hacer, porque, vinieron unos italianos, a darnos cursos de capacitación, y a corregir unos errores de sus lámparas, vinieron desde su país de origen, a darnos ese, ese, es como se llama, ese conocimiento, y la verdad, aquí trabajamos por 15 días consecutivos, la verdad, eso nos llena de satisfacción, y hace como dos años, vino una persona de China, y estuvo reparando unas pantallas, y aquí estuvo viviendo, bueno, este, aquí nada trabajaba, no, pero lo teníamos en un hotel viviendo, estuvo una semana, y convivir con esas culturas, te hace, conocer a otras culturas, en cuanto trabajo, fíjate que yo he tenido la oportunidad, en mi vida, de trabajar, ¿quieres que te cuente una anécdota, chida? ¿La buena onda? Cuéntela, cuéntela esa anécdota, así que cuente para todo el público. Dime la neta, no me vayan a obligar a que digas que, que a fuerza, tú dime. Que lo cuente, que lo cuente público, ¿sí o no? Cuéntelo. Sí, en eso de caminar, resulta que yo he trabajado con cuatro culturas, trabajé con los mexicanos, trabajé con los americanos, en Estados Unidos, haz de cuenta que llegamos a tocar al Sport Arena, y ahí trabaja pura gente sindicalizada, entonces ellos están acostumbrados a que esto, ¿dónde están tus cosas? Nosotros las vamos a bajar, nosotros las vamos a instalar, y tú, tú nada más tienes que ver, entonces entre esas cosas, obviamente el americano es medio flojito para trabajar, ellos nada más trabajan sus horas, ah no, pero si se cargan de arneses, se cargan de pinzas, se cargan de todo lo que supuestamente en teoría van a necesitar, que ni uno utiliza, pero ellos vienen bien armados, hasta parecen soldados, pero fíjate que ya haciendo amistad con ellos, yo les decía, ya buscaba un traductor, le decía, te ayudamos, dan un chance, te vas a cansar menos, te vamos a enseñar, ok, 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 y ya trabajar en conjunto, la verdad es bien bonito, trabajamos con hombres, también con mujeres, hubo mujeres allá en Estados Unidos, con las cuales trabajamos, y al final fue bonito trabajar con la cultura americana, la anécdota bonita fue que un día, nosotros llevamos a una gira en los Estados Unidos, a la mamá de mi nieta, y ella una guerrera al mil por ciento, o sea, honestamente aquí a los hombres que están aquí trabajando, creo que ninguno de ellos le da el nivel, ella por muchos lo superaba para todo, para cargar, para instalar, para todo, entonces en ese tiempo, no, pues ella se subía a la estructura, y resulta que empiezan los americanos, le empiezan a decir a la chava, así en su idioma, mira, ve, aprende, wow, que se trepa la americana, obviamente, digo, ganó la mexicana, viva México, no, la verdad ganó ella, pero, pero sí, la verdad, mi respeto es porque, son anécdotas muy bonitas que pasan, al final, te llevan a que, este, en esa experiencia que tengas tú, sientes una cosa muy bonita, porque dices, wow, yo puedo lograr todo eso, por ahí aparece una fotografía, que ahorita si puedo te la enseño, donde nos tomamos, todos los que participamos en esa gira, fueron como 50 personas, los que anduvimos 45 días, por todos los Estados Unidos, fue algo muy bonito, pero bueno, después trajimos a los italianos, los italianos, son más huevones que los americanos, los italianos son de los que, ellos trabajan de una hora, corre tiempo, se acomodan, se sientan, llega la hora de comida, Arnulfo, Le Mangiare, oye que, Le Mangiare, Arnulfo, vamos a comer, se tomaban su café expreso, se fumaban su cigarro, que tipo mota, digo, en buen plan, ya está legalizada, pero, se lo hacían, se lo preparaban, y se lo fumaban, y wow, va, terminaban en punto, de las 6 de la tarde, finito, Arnulfo, finito, y nosotros, no vamos a terminar, ellos nomás van a estar, 5 días, no vamos a acabar, Arnulfo, piano, piano, me decían que me relajara, yo con cama, piano, piano, y resulta que los italianos, al final, pues sí, fueron tan chingones, que terminaron, porque nos enseñaron también, que nosotros hicimos todo, y luego vino el chinito, el chinito, sí, mis respetos, esos tipos, no duermen, no comen, son estar trabajando, yo no podía hacer, lo que hizo el chinito, estar soldando, imagínense, unos boquitos de led, donde dice, cómo le hace, y con una paciencia, que tienen ellos, que la verdad, mis respetos, yo nunca, me podré igualar, con un chinito, porque la verdad, los chinitos, trabajan en serio, todos me dicen, que yo soy la hormiguita, que trabajo, que no me dan el ancho, pero al final, la verdad, honestamente, lamento decirles, que los chinitos, me ganan, y me ganan de calle. Fíjense público, experiencias, cosas que ha vivido, el señor Arnulfo, que ha estado, con personas, de otros países, de otras culturas, que eso le da mucha enseñanza, y ahora sí, vemos, que todas están abiertas, que les están quitando cosas, que les están moviendo, cosas, para que los tome la cámara, platícanos, qué están haciendo ahorita, por qué las desarmaron, qué es lo que están viendo, pues, para que el público se entere. Bueno, es por eso, que le decía, que hay que fijarse, que son los productos, son los que, en un momento dado, este, se deben de comprar, resulta que, que, que estas luces, que están aquí, ya están, como quien dice, casi, casi, en calidad, en la basura, nosotros estamos tratando, de sacar adelante, de manera irremediable, esta la compramos, con una compañía, este, que, que, que es muy buena, para mí, es una de las mejores compañías, este, que vende los mejores productos, en México, pero, qué pasa, que tiene un pésimo, soporte técnico, no voy a decir quién es, porque no me gusta el amarillismo, pero, son, son un, este, como se llama, unas compañías, que tienen pésimo, soporte técnico, este, y la verdad, al último, nosotros nos hemos venido, afortunadamente sabemos, pero nos hemos visto, en la necesidad, de hacer nuestro propio, soporte técnico, y aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo, es, primero, en el primer, parte, pues, le sacamos una pieza, en lo que llegan las otras, y las que dejamos, en calidad, de desarmadas, y luego, ya cuando llegan las piezas, entonces, empezamos a armar, ahorita, ya llegaron las piezas, ahorita, estamos empezando a armar, pero imagínate, este, por eso decía yo, que tenemos como 200 luminarias, este, porque, tan solo estas que están aquí, son como 20, y son de las que están, en calidad de eso, de ya estar, si no las arreglo, están a la basura, pero si no, pues, son 20 que están en, ahora sí que, este, en operación, las estamos operando, y vamos a ver, este, las vamos a operar de corazón, del cerebro, y este, y les vamos a hacer, transfusiones sanguíneas, entonces, pídanle a Dios, que logren salir adelante, si logran salir adelante, soy seguro, que les vamos a hacer una fiesta, que al buen Richard, porque nos trajo buena vibra, pero si no quedan Richard, voy a pensar, que eres un chamoisito, podemos ver tuiteras, podemos ver las trompetas, y sabemos que tienes, un equipo retro, el equipo retro, está aquí, o el equipo retro, ya no sobrevivió, y tuviste que darle, el pésame, a ese equipo retro, negativo, el único que puede, uno de los pocos, que pueden, este, hablar de equipo retro, estamos hablando, de primer nivel, yo soy de los sonidos, de los pocos sonidos, que hay, de primer nivel, estamos hablando, de los que tocamos, en todos lados, que tocó el sonido, este, que están ustedes viendo, y que todavía, sigue conservándolo, si ustedes están viendo, aquí están viendo, las trompetas, las tuiteras, y ahí estamos viendo, los baffles, ahí donde está, reburrito, ahí están viendo, donde una, donde impusimos una moda, que ahorita ya, ya he visto, que ya dos, dos o tres sonidos, ya este, lo están haciendo, que bueno, pero ahí está la muestra, le dejamos grabado, el condo retro, se ve bien bonito, mira, ves, ajabaraja, si se ve de lado, así se ve bonito, y todo lo que tú ves, ahí están los roperos, ahí están, y aquí está, mira, wow, completamente tapado, vente para acá mi Richard, aquí está tapado, pero aquí está, el cerebro, aquí está el cerebro, de todo, la mezcladora 701, que digo, me siento orgulloso, de haberla introducido, a México, por primera vez, en la historia, como es igual, este equipo, que se llama ProBas, que fuimos, ahora sí, que los, los primeros, que no solamente, lo pensamos usar, sino que los importamos, a México, que los vendimos, por muchos, antes, será mercader, ya les dije, y este, ya les dije, que me críen la merced, y este, y al final, este, estamos viendo, este ecualizador, gráfico, que este, yo lo usé, pero tampoco me quiero, llevar las palmas, este, la primer persona, que lo trajo, a México, se llama Roberto Herrera, sonido rolas, que, que la verdad, nos dejó también, una gran enseñanza, le envío un saludo, a don Roberto, él sabe perfectamente, que también fue uno de los, sonidos, a los cuales, les aprendí mucho, y que este, y que de una otra forma, mire, aquí están sus enseñanzas, este, don Robert, todavía sigue trabajando, y este, y bueno, vamos a bajarle, ya lo vieron, a ver, véngase, porque aquí mira, te acuerdas que fuimos, visitamos, este, la fábrica de estas estructuras, este, perdón, no la fábrica, este, fuimos a la, Soundcheck, para verla, ah, ya viste, pésala, ya, no pesa público, no pesa, absolutamente nada, y esa, la gente que nos va a ver, de Estados Unidos, va a saber perfectamente, que nosotros, este, fuimos los primeros, en llevarla, por todos Estados Unidos, y que no existe una casa, donde haya, una persona, que tenga un equipo de sonido, o llámese un equipo de, de audio, DJ, que no tenga en su casa, estructura de estas, eso, la verdad fue, algo realmente, este, pues, ahora sí que, de una otra forma, grande lo que hicimos, porque la verdad, hacer que una compañía venda, en serio, digo, por eso, ese día me invitaron, y acepté con gusto, ¿no? Toda su estructura, es de aluminio, la que estás manejando, o estás combinando. No, ya no, ya todo es, todo es aluminio, porque, aparte de esta estructura, tiene una aleación, de aluminio, con otro material, que lo hace, flexible, me refiero, que lo puedes moldear, que lo, lo haces ligero, y aparte de todo, que de una otra forma, este, no pesa mucho, ¿no? Ok, pues, ahora sí, qué te parece, vamos de aquel lado, porque aquí, hasta el fondo, es pura estructura, ¿verdad? Sí, aquí es estructura, estamos en el departamento, de estructura, en la iluminación, esa es la luz, que te digo, que estamos, esa iluminación, lo que hacen, nada más le cambian, el foco, ya le ponen un foco, de mayor poder, pero con el mismo balazo, con la misma fuente, con el mismo sistema, de ventilación, entonces, nosotros estamos haciendo cambios, donde le estamos poniendo, si te das cuenta, mira, por favor, este, pasa la mano ahí, mi Richard, y te darás cuenta, dile al público, si hay calor, muy poco, es eso, que en un momento dado, ¿por qué sucede? Porque tiene un sistema de ventilación continua, que en un momento dado, hace que no se estacione el calor, y eso hace que tenga más vida la lámpara, que todos los materiales de adentro, se cuiden más, mira, pásale por favor, aquí la mano, ¿sientes calor? No. Dile al público, si hay calor. No, no hay calor aquí público, acá atrás, pues, se siente, pero muy poco, yo creo que es por el foco, pero aquí no se siente nada de calor. ¿Eso por qué hace? Porque ya lleva sus ventiladores correctos, lleva su sistema de balazo correcto, y ahorita estamos haciendo todo eso, y de una u otra forma, nos están llevando, en lo que nosotros trabajamos, estamos viviendo, la gente está trabajando, pasa el hijo. Se parecen. Saludos al público de Richard. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Toda la gente de Richard, todo el público de la Unión Americana, y de toda la República Mexicana, ¿cómo están? Héctor Aguilar, aquí en otra etapa de mi vida, muchos nos conocen en el ambiente, son los juniors, pero aquí estamos como lo que realmente nos preparamos, y en lo que estamos para apoyar aquí en Papá. A ver Héctor, platícanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás? ¿O cuáles son las indicaciones de tu señor padre? ¿Sabes qué ascomoda esto y esto? ¿Cuál es tu función? ¿Cómo te habíamos que llegaste y estabas aquí moviendo las cosas? ¿Cuál es la función que estás haciendo? Pues mira, principalmente ellos tienen un trabajo continuo, yo creo que es de las empresas o sonidos, como la gente le quiera decir, pues que tiene un trabajo constante, en nuestro país México, es uno de los lugares donde realmente te exige más, porque tenemos polvo, o sea, se presenta un espectáculo donde hay polvo, donde hay lluvia, donde hay pues todo lo que nos pone la naturaleza, entonces yo creo que es el país más difícil, que es para poder certificar una luz que pueda, una lámpara que pueda ser de buena calidad o de menor calidad, entonces pues aquí si te das cuenta son diferentes máquinas, que han trabajado durante muchos años, en una primera versión, en una segunda versión, en tercera versión inclusive de este aparato, con que ya los últimos ya se hicieron compatibles a la última versión, para que puedan hacer función ya correcta, otras máquinas que, lo que ya no se le pudo cambiar a esa, se le puede cambiar a esta, entonces te das cuenta, aparte del calor que había en esto, en esta lámpara, lo que normalmente hicieron rápido, pues cambiar un foco más grande en un mismo gabinete, pero te das cuenta que la distancia que hay aquí, en esta lámpara que es viejita, de aquí a la parte de arriba, o donde está los metales y todo eso, pues es una distancia muy corta, entonces dedicado nada más especialmente para un tipo de foco, entonces como este foco es más grande, entonces requiere ya, lo metieron primero en ese gabinete, pues quemó todo lo que es las refacciones, entonces de este lado, pues ya no tenemos ese problema, porque tienes un compás de, un margen más grande de distancia, entonces esto también nos permite que en el enfoque, déjame checarte aquí en el enfoque, ahí te da, mira, el rango que tiene en el sinfín, que es esto, te da un rango más amplio, ya te diais cuenta, entonces eso hace que, pues las luminarias tengan mejor nitidez, y realmente te sirvan para lo que uno quiere, porque, pues hay tantos efectos que tienen las lámparas, y que la verdad es que la gente, pues no, luego no los usa, porque, pues, no tiene así como la iniciativa, normalmente cuando das un curso de iluminación, donde hemos estado invitados, pues te das cuenta, primero tienes que conocer, qué es lo que lleva la máquina, qué significa un iris, qué significa un focos, qué significa un zoom, un pan fino, un tilfino. Seguido me regañan, ahí es donde se escapamos, porque yo soy de los que, ya, yo soy de los que ya, este, cuando ven algo bonito, ya lo quiero comprar, y me dicen, espérate, relájate, cálmate, deja ver qué tiene, y ahí ya entra él, este, ya ve, y ya cuando viene el otro, ya viene, ya empieza, hacen un trabajo en conjunto, y ya empiezan a hacer el show, ya le dice él, hazte esto, haz lo otro, y el otro, llega y programa, o sea, las cosas son así, que de una u otra forma, este, para no irme con el ímpetu de las compras, ya ahorita yo ya tengo mis asesores, que, que los asesores, pues aquí han estado, imagínense, esta propiedad tiene, 19 años, este, y ellos, desde que trabajábamos en la calle, yo me acuerdo que mi hijo, un día, como anécdota, este, estaba chiquito, y estábamos arreglando nuestra primera robótica, y yo, hace para allá, y él, no, y hace para allá, hijo, y hace para allá, entonces estábamos mi compadre, Tomás, yo, y mi hijo, mi hijo y yo, perdón, y entonces, hace para allá, hijo, hace total, que ya el último, el forzoso, que siempre quería ayudar, y siempre ha estado cerca, entonces, de mí, entonces, qué es lo que pasa, que al último, nosotros no sabíamos, pero, de ver la luz blanca, y de manera directa, a mi compadre, y a mí, nos quemó una cosa, que se llama el epitelio, estuvimos a unos segundos, de quedarnos ciegos, y nos llegaba la retina, nos llevaron al hospital, para, de oftalmología, y te lo juro, al público, que los dolores, eran así, para volverse locos, mi compadre, dice que se azotaban la cabeza, de lo que le dolía, yo aguanté los dolores, y todo, y fui al hospital, y me cerraron los ojos, me pusieron una, pero, sin querer, salve a mi hijo, porque, él, de niño, pues tú sabes que de niño, si hubiera estado ahí, pues, ah, hubiera visto la lámpara, igual que nosotros, y no hubiera sido irremediable, pero ellos están, desde, desde muy pequeñitos, en esta cosa, cuéntale de tus aventuras. No, y te platico, que así, así como este, ya te das cuenta, que era lo que estábamos, haciendo mal, o sea, es una lámpara de descarga, que no te permite nunca, la, la mirada directa, al foco, ya posteriormente, nos dimos cuenta, pues que los italianos, ya nuestros viajes que tuvimos, que ellos usaban los lentes especiales, en el cual se dan cuenta, pues como funcionaba, no, para, pues unas micas enormes, para que ellos se dieran cuenta, de que, pues no tenían, que era lo que, lo que falla, que ahora ya es muy fácil, no, ahorita ya digo, no, pues ya analizo eso, pues era un prisionero, que teníamos que quitar, para girar el disco de, del shooter, que es lo que hace que estrobee, y la luz siempre estaba afuera, y lo que no sabíamos, por qué no habría, entonces, nada más era ajustarlo, ahorita ya lo sabes, ya hay máquinas como esas, que te permite ajustarlo, desde aquí ya, sin no hacerlo mecánico, yo aprendí a hacerlo mecánico, pero ahorita ya con los sensores, desde aquí, tú le das ajustar, shooter, y te das cuenta, entre una, de cero a cien, en el porcentaje, a donde te queda bien, entonces, ya es tecnología, ya no es como, era antes, no, antes lo que pasaba, cuando iniciaba la robótica, que totalmente la, la gente que se dedicaba a esto, o sea, literal, vete por unas aguas, y regresabas, ya quedó, o sea, a ver, hazte para allá, hazte para allá, no, no puedes ver esto, era como que nada más, ciertas personas, entonces, en una de esas, que de la primera vez, que recuerdo, de las luces, como yo me metí, pues yo era un niño, entonces, el cuate este, que estaba encargado, pues literal dijo, este, es un niño, no, no, entonces, yo vi como, activó, al girar una llave, como llamó las máquinas, que si no activas la llave, pues nunca hubieras podido, era como un switch de bloqueo, entonces, este, pues no, cuando llegaban ellos, ya veía la esperación de mi papá, de acuerdo que ese baile fue, en Ecatepec, stop, stop, mi hijo de la fusividad, no está contando la historia, como es, lo que está diciendo mi hijo, es que, nosotros pagábamos, grandes cantidades, porque hicieran lo que, estaba, hacía, y nunca se lo enseñaban, pero pues un día, mi hijo lo aprendió, y me dijo, sabes que papá, yo ya lo puedo hacer, ya, a ver, pum, pum, y lo hizo. Sí, así fue, porque realmente, pues era desesperación, es que yo invertí tanto, si cambian los cables, porque eso era, no es que argumentaban, es que tu cable está mal, el cuate este, pues a pesar de que ya se había pagado, y se le da una cantidad fuerte, o sea, yo ahorita lo que, yo creo que la gente que está, viendo, sobre todo los staff técnicos, en ese entonces, me acuerdo que eran, mil pesos de ahorita, que era muchísimo dinero antes, o sea, te estoy hablando hace, más de 20 años, entonces era mucho dinero, o sea, era un gran porcentaje, lo que se cobraba la empresa, ¿no? Entonces, no, no funcionaba, entonces yo me di cuenta, cómo lo había hecho, empíricamente, todavía no me metía yo, bien científicamente, cuando se corrió un papá, yo le quería decir la oportunidad, a ver, deja algo como le hizo, ¿no? Pero, pues siempre se ha ido movido, entonces así como que, me daba miedo, pero total, que cuando se fue a checar, y no sé, que se fue, pum, así me atreví, ya empezaron a quitar, y ya me dijo, a ver, ¿qué le hiciste? Así déjalas, ya como fuera, así déjalas, se dio cuenta, pues que, pues me tuvo la confianza de tener, un niño puede tener la capacidad, yo creo que en ese entonces, ni siquiera habían muchos niños en el ambiente, yo te hablo, que yo tenía entre 13, 14 años, no sé, y de ahí, realmente fue el principio de mí en esto, entre la escuela y esto, pues es que, enséñale, mi hijo, o sea, lo que necesite él, y pues joven, absorbes todo, ya comprendes, ya preguntas, ya es, ya es otro tipo de situación, no igual con otra cultura, porque a lo mejor, alguno de los muchachos del staff, normalmente, pues no, no este, tiene una preparación, pero ya cuando tú tienes una preparación, ya preguntas, ¿por qué? oye, pues por qué es esto, ¿no? y por qué el otro, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de aprender, y de ahí, hasta la fecha, ¿no? siempre uno aprende de cualquier lado, y este, y hasta la fecha, realmente, pues nos encerramos aquí, cuando hay proyectos nuevos, cuando nos vamos a leer expuesto, funciona esto o no, cómo nacieron tantas cosas que han nacido aquí. Pues público, parte de la historia que viven los juniors, Arnulfo, desde niño, cosas muy importantes, muy significativas, estamos conociendo la bodega de sonido Cóndor, y ahorita vamos a platicar sobre, las trompetas que estamos viendo, público, que me llevan mucho la atención, ya que le hemos visto que las mete en el equipo, todavía, y el público, pues se toma fotos con esas trompetas, ¿cuántas trompetas actualmente tienes? Y de esas que estamos viendo, ¿cuántas iniciaron contigo? De esas que estamos viendo, hay la mitad, las mitades, son iniciaron conmigo, las otras ya las conseguí ahorita, en esta época, son 10 trompetas, y esa que por ejemplo, que está en negra hasta allá, luego se ve las que están un poquito más golpeadas, y de una otra forma, pues sí, lo que nosotros hacemos, es tratar de perseverar algo, que en un momento dado, pues estamos hablando de que, existió hace mucho tiempo, que formó parte de una época principal, y donde yo, pues inclusive dejé hasta partes de mi cuerpo ahí, tirado, mira, la gente que no sabe, pero yo perdí dos dedos, y los perdí, ¿por qué? porque un día al estar encimando los bafles, la gente que estaba deteniéndolos atrás, se quitó del lugar, y al último, se cayeron los bafles uno sobre el otro, y me cayeron sobre los dedos, y el error que cometí, que al sentir el golpe, me jalé, con fuerza, y yo mismo me arranqué los dedos, entonces, ya no hubo oportunidad de arreglarme, ¿cuánto tiempo fue? Eso fue en Ciudad Neza, fue exactamente hace, mi hijo tenía dos años, hace 32 años exactamente, fue allá en Ciudad Neza, y pues sí, como te digo, en la vida las cosas no son fáciles, pero al último, todo el mundo me había criticado, yo el haber diseñado esos bafles de doble madera, sonían tremendos, fue la siguiente generación de esos que tengo aquí, y esos de doble madera los hice, la verdad se oían excelente, pero al final, me costaron mis dedos, el haber diseñado cosas así, ¿no? Fíjense público, cosas que ustedes pues, no se imaginaban, y que vive, señor Arnulfo Aguilar, difíciles, difíciles, pero también así como hay cosas difíciles, hay cosas que nos sorprenden, pues aquí seguimos viendo todavía que hay sillones de una, de este lado pues, que vea un poco la cámara, hay un sillón de la camioneta, están más cajas, Cates, les mencionan como Cates, los mencionan como gabinetes, ¿cuál es el nombre adecuado? El nombre correcto es Cates, C-A-S-C-E-I-S, estos son estuches, yo un día que en uno de mis viajes, vi una producción americana, y me encantaron, y yo vi, y decía, I'm Bill Caysen, me acuerdo mucho, fui con Perla Antillana, con Gerardo, y este, y me dice Gerardo, si ahí vas cabrón, ahí vas, y si ya estás pensando en cómo gastarte, una más en gastar pinza, le digo, no güey, está bien bonito este estuche, dice no, sí, yo los mando a hacer, y tú le digo, no es lo mismo, es que mira, y total que ya cuando terminó la quira, que ya veníamos, le dije, ir a Gerardo, no manches, te lo trajiste, le digo, me lo traje, y ahí, de ahí, en un momento dado, se vino la situación, de que todo, estos son estuches, en los cuales, las cosas se conservan, se llaman, su nombre original, es Fly Case, estuche de vuelo, son estuches, para cuando los equipos volaban, entonces, si en un momento, aguantan un viaje, en un vuelo, entonces, que no pueden aguantar, en viajes por tierra, entonces, ahorita ya es muy común, que todos los sonidos, lo tengan, que bueno, y los que no lo tengan, yo los invito, en temas profesional, los hagan, si no, luego muchas veces, por quererse ahorrar, luego sale más caro, mejor, háganlo con un especialista, estos últimos, que tú estás viendo, que ya vienen, hasta con la etiqueta, de la producción, que tenemos, en Estados Unidos, si lo ven, ahí vienen, ahí viene el nombre, de la producción, de nuestra producción, allá, en Estados Unidos, con la compañía, que nos patrocina, y bueno, aquí vemos, tenemos un equipo de audio, que todavía está a punto, se ha trabajado, muy pocas veces, pero que ese, ese equipo, le pertenece a los juniors, este, la gente, que en un momento dado, estamos viendo, la gente que no sabe, pero este es el área, este es el área, de los juniors, donde, donde, dentro de la bodega, esta parte, está dedicada para ellos, y este, y donde todo eso, que están viendo, es forma parte, de su equipo, que ahorita, los cabrones, ya luego no lo ocupan, porque ya la verdad, luego, luego se van a cabinear, pero, al fin y al cabo, cuando lo ocupan, este, pues ahí está, y este, y yo solamente, cuando tenemos, producciones grandes, y les digo, oye hijo, échame la mano, este, no, lo que manejamos nosotros, es que, pues de una otra forma, si, en una familiar, en esto, todo tiene que producir, entonces, necesito yo algo, sabes que hijo, ahí está, te doy una lana, y eso es bueno, porque, la verdad, ellos tienen una inversión, y la inversión, en un momento dado, este, tiene que generarles, tiene que producirles, así sean mis hijos, esta es una rampa de trailer, que de una otra forma, estamos preparando, para nuestro evento, de Tijuana, esto, este, aprovecho por comercial, nos vemos en Tijuana, 21 de junio, nos vas a acompañar, dime la neta, comprometete públicamente, porque si no te comprometes, públicamente, luego el rato va a salir, no, que mi mamá, no me dio permiso, que este, que Chabeli, no me dio permiso, que no quiere ir, a ver, de una vez, así es público, nos vemos en Tijuana, el 21 de julio, 21 de junio, nos vemos en Tijuana, Richard se ve, se va hasta allá, con toda la producción, 2019, 2020, porque pues ya, Richard ya, lleva hasta drone, lleva más cámaras, llevamos una producción increíble, y así es, nos comprometemos, vamos a estar allá, con el señor Arnulfo, así que, estén al pendiente, porque toda la noticia sonidera, y todo lo especial de Arnulfo, va a estar con Richard TV, en el canal, y pues, ahí vamos a estar señor, si, o sea que como quien dice, Richard está cadrón, ya está cadrón, entonces, pues si, ese es este, parte de lo que tiene, no sé, quieras pasar más, hasta el fondo, véngase, véngase, síganos, ahora sí que, lo que nadie ha hecho, Richard viene a hacerlo, a meterse hasta el fondo, ver todo lo que hace hasta el fondo, y a ver si encontramos, la cajita del tesoro, pero, que podemos ver, cajas que ya, ya no sirven, aquí de este lado, son objetos, que los que han trabajado, de los que han servido, salen de circulación, pero se quedan, para otra producción, ahí están los equipos, TTS, son, este, ahí está la marca, son, ahí tienen luces, son una luz muy grande, ahorita estamos en la, en la situación de renovarlo, vamos a cambiar una lámpara, vamos a hacer una magia, ahí tremenda, este, ahí hay igual, switches case, que ya salimos, sacaron los amplificadores, pero que de una otra forma, también pueden ser usados, algunos como aquellos, todavía tienen amplificadores, de la pasada generación, que de una otra forma, luego muchas veces dice, me dice la gente, oye, pero por qué no, haces, te avientas, por eso, decidí jugarte la broma, porque dice, por qué no, la neta, tú si hicieras un, este, un, una venta de garage, la verdad, Daría, y yo, este, dije, sí, me voy a poner, pásenle, marchante, agárrenle, que le vamos a ofrecer, y bueno, de una otra forma, esto, todo esto, está, son para producciones grandes, todo lo que ven, esto está en calidad de nuevo, por así decirlo, tiene, tiene equipos, algunos que han salido, estos que no se han ocupado, estos por ejemplo, era, deja mandar, traer a alguien, para que, este, a ver si alguien, me puede apoyar, Diego, este, esto, todo esto, esta es una pantalla nueva, este, de una generación, ya más moderna, que esto solamente, trabajó en el Peñón de los Baños, el día 25, y este, y todo esto está, de una otra forma, este, esperando para una producción grande, nada más es tocar, el, cómo se llama, la puerta, para que en un momento dado, salga toda la producción, y, y, y lo que pretendemos nosotros, es este, siempre, no estar aburriendo a la gente, la gente luego, muchas veces, se aburre, le pierde el amor, y nosotros debemos de tener, nuestra comunión, con el público, debe de estar siempre, bien fresca, entonces, para eso no tienes que aburrirlo, es como una relación, si me explico, una relación, no la debes de hacer monótono, tienes que hacerla, de manera diferente, tienes en un momento dado, que, ya veniste, quien sea, quien llegó, si, pásale, por favor, les da miedo la cámara, es que ya, este, ya se emocionaron, dice, no manches, bueno, ante todo, a ver, pásale para acá, el famoso Naco, él estuvo acompañando, en la gira por los Estados Unidos, súbete, en los Estados Unidos, y ahí lo conocimos, él estaba viviendo, en qué parte, San Francisco, Sacramento, pásale por acá, y este, a ver, este, vamos a abrir esta caja, primero vamos a empezar, caja por caja, ok, para que el público, se dé cuenta, saca, saca, ábrela, y saca una pieza, primero vamos a ver, la, este, cómo se llama, el poder del Che Naco, si, si en un momento dado, se discute, bien, y si no, pues eso quiere decir, que, que la verdad no la arma, no, pues no la armó, véngase uno, pásale, ayúdenle, agárrate de allá, de aquel lado, estamos viendo, estamos trabajando, horas sextas, para el público, estamos viendo, nada más vamos a levantarla, eso, álzale de aquí, las manijas, álzale de las manijas, y la vamos a sacar, hacia donde estás tú, vean cómo los capacito, una, dos, tres, ahora, jálale, jálale, eso, ok, ahí abre, salte, bájate, hacia aquí, por favor, bájate, pásate para allá, de aquel lado, mamadito, eso, una, dos, tres, ok, ahí está, nosotros estamos de cuidar los espacios, abran una caja, por favor, abrenla mientras, lo que la detiene, queremos sacar una luz, sacarla y meterla, sáquenla, digo en el buen sentido de la palabra, y miren, esta es una cabeza móvil, pero, es una pantalla, una pantalla de video, igual como todas las pantallas, pero es una cabeza, gira, derecha, izquierda, y de otra forma, también tienes seguro, quítale el seguro, esa, esa la presentaste, acá está, sí, exactamente, ahí está, mira, ahí está, ahí está, ya viste, ahí está, y bueno, de otra forma, ya vieron el público, métela, por favor, todo esto, son para producciones grandes, que la verdad que, este, lo hacemos de todo tipo, luego muchas veces lo ocupamos en otra compañía hermana, que tenemos, donde, donde tenemos un, un equipo de producción para puro Ricardo, para puras fiestas de alto pedorraje, este, con artistas y todo, y donde nosotros, ahora vamos a abrir la caja de otra, sácate una blusa ahí, ahora vamos a ver la, una nueva generación, de luces, esa es una nueva generación, que ahorita es lo que está, este, lo que está causando sensación, y la razón por la cual, ahorita todas las compañías ya metieron, este tipo, este es un equivalente a, a una lámpara, 10R, y, y de una otra forma, los efectos y la potencia de este rayo, este, no sé si tú fuiste al, al piñón, tú fuiste al piñón, ah bueno, entonces tú, pero tú fuiste a, al evento de Toluca, verdad, viste que, había una luz en el triángulo, son esas, esas son, son un poder tremendo, y bueno, ahí lo estamos viendo, por favor, guárdala, y este, y así, todas estas cajas están llenas. Arnulfo, cuando el equipo, que de alguna manera ya no sirve, o ya, y es demasiado el equipo, y tienes que renovarlo, ¿qué le hace al equipo, que ya, de alguna manera, ya sale fuera de funcionamiento? ¿lo vendes, se queda, o se ocupa como reparación, para otras, otras luces que se pueda, o qué haces con el equipo? No, 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 nosotros lo vendemos, o sea, hay gente que en un momento dado, sabe que, por ejemplo, dentro de los sonidos, tenemos categorías de diferentes, ¿cómo se llama? presupuestos, entonces hay gente que dice, yo quiero comprar algo bueno y barato, entonces los vendemos, luego, a veces nos llega gente que dice, híjoles, nada más traigo tanto, me alcanza para seis, y uno dice, llévate ocho, ahí luego me da lo demás, así de fácil, yo así soy, la gente, la gente, a mí me gusta apoyar a la gente, aunque hay gente que luego, la verdad te falla, hay gente que de una u otra forma, el sí te queda mal, pero bueno, lo hacemos nosotros con gusto, porque, esa es la finalidad, hay equipo como este, que es decir, en vez de malbaratarlo, mejor decimos, hay que se quede, y ahí se queda, y estoy completamente seguro, que el día que lo saque, hasta vamos a hacer una fiesta, porque, porque de una u otra forma, vamos a hacer una magia tremenda, esa es una luz excelente, pero que tenía graves problemas, de ventilación, nos explotaba las parábolas, graves problemas de temperatura, eso hizo que, que la luz se convirtiera, en una luz que no servía, una inversión muy fuerte, ahí la tuvimos, se perdió, y por ni modo, así la vida, se gana, se pierde, entonces, de una u otra forma, eso es lo que yo les quería decir, una luz como esta, que valía, siete mil dólares, una, ahorita, por ejemplo, una luz, como, como las que estás viendo allá, le cuestan al público, cuatrocientos dólares, muy caro, ya puestos en México, entonces dices, guau, como bajó la iluminación, quien lo hizo, quien lo pudo lograr, pues todo lo que, la gente dinámica, como, como sonido cóndor, como los juniors, como la familia Aguilar, que, que andan aquí, allá, y que andan buscando opciones importantes en la vida, y que a lo mejor, a lo mejor esas opciones son mundiales, o a lo mejor nosotros obligamos al mundo, que sean importantes, no, no sabemos eso, a ciencia cierta, pero lo que tuviste, que una compañía como, como este, como Global Trust, como American DJ, que te hayan tenido, la atención de hacerte una invitación especial, guau, no, pues que bonito, pues ahí está público, todo lo que vive, el señor Arnulfo Aguilar, todo lo que tiene aquí, en la bodega, si ustedes, quisieran saber, y preguntar, oye Richard, pues que queremos, ver si tiene Arnulfo Aguilar, alguna iluminación, o algo que quiera vender, debajo del video, tenemos los teléfonos, para que lo hablen, lo contacten, y pues como dicen, mejor echa la manita, y ahí está, recomendados por Richard TV. A mí me gustaría, que conocieras este cuartito, que está aquí, es un cuartito, realmente sorprendente, donde quiero que vea la gente, déjame ver si tengo las llaves, aguántame, aguántame tantito, espérenme, ojalá que esté abierto. Amigos, ahora vamos a conocer, un cuarto secreto, que tenía aquí Arnulfo Aguilar, así como las 50 sombras de Grey, el sonido también tiene, su cuarto, o su cuartito especial, vénganse público, síganme, y vamos a conocer, parte de este cuarto,